Hola, amigos y amigas de la comunidad Barrietraque. Pues estamos recorriendo ríos y aquí estamos al lado de un azud. Este es uno de los miles y miles de azudes que hay repartidos por todos nuestros pequeños ríos. Estamos en un pequeño arroyo de la cuenca de la Albecha. Como vemos, un azud. ¿En qué se distingue un azud? Pues un azud se construye para elevar el nivel de la lámina de agua y tomar el agua allí. ¿Qué caracteriza un azud? Pues que deja pasar el caudal por la coronación de la presa. Este azud tiene una altura de unos 2 metros, no es muy grande, pero por supuesto forma un salto considerable. Con un pequeño aliviadero que deja pasar ahora parte del caudal. Estamos en verano y bueno, no hay mucho caudal, pero vemos que todavía circula una buena cantidad de agua por el aliviadero. Esta altura de 2 metros es tan considerable que probablemente ningún pez puede superarla. Y tampoco es fácil que los peces se decidan a pasar aguas abajo, desde arriba de la obstáculo. Como podemos ver, este azud no tiene ningún paso para peces, ninguna infraestructura que permita a los peces superar el obstáculo. En estos momentos, este azud está abandonado desde hace años. Se ve que no se usa para nada. Podemos ver aquí un resto de lo que pudo ser una toma en su día, que parece que está tapiada con ladrillos. Y también podemos ver el resto del canal. Este azud alimentaba una pistis factoría que hay muy poco más agua. Ahora también podemos ver que está en desuso porque aparece completamente colmatado de sedimentos. Y un vaso de embalsado está lleno de cascote, de grava, de tierra. La toma está completamente cegada. Por aquí venía el agua y se tomaba, pero ahora ya está completamente colmatado de tierra y de piedra.